muy buenas tardes aquí nos encontramos este sabadito 16 de marzo del 2019 y estamos aquí precisamente en este mes del matlachín porque estamos persiguiendo la huella de los matlachines y creo que nos encontramos aquí a una familia que fue mucho muy importante históricamente hablando de ellos desde la fundación de los primeros matlachines el cual voy a presentarles está la señora ¿cómo se llama señora? señora ¿cómo se llama? ok quiero decirles una cosa les quiero aclarar a todos los que nos van a ver aquí y en todos lados del mundo piensen en lo que les voy a decir esta idea no es del profe Mayita como siempre dicen que yo soy el que he movido los matlachines y los proyectos y todo no esta idea de rescatar las historias seguir la huella del matlachín es idea de ricas escuchen lo de él fue la idea él me ha invitado que vayamos a hacer entrevistas a diferentes personas que formaron esta gran histórica corriente de los matlachines desde sus inicios hasta su actualidad él lo hace con la finalidad de contribuir un poco acerca de la historia que el pueblo sepa quienes fueron los matlachines pabelloneses en el cual él también está descubriendo la huella de la historia de los gorriones que quede claro para que si no haya ninguna duda entonces esta idea es de ricas el cual me fascinó me gustó tanto que aquí estábamos vamos a empezar con la historia aquí con la señora con la mamá que nos puede decir usted acerca de la historia de los matlachines señora yo este lo que les puedo decir es que mi esposo y yo siempre vivimos en el barrio de palo alto no sé qué nombre le pusieron por primera vez a la lanza donde estaba el papá de mesés don jose muñoz, el tío Benigno González, Francisco Castañeda y este José Hernández que era el del violín estaba como tamborero Juan Vázquez este no sé cuánto tiempo duró de tamborero Juan Vázquez pero él también ahí está y todavía ahorita existe ahí en el barrio de palo alto todos éramos vecinos de ahí del barrio de palo alto cuando se formó esta primera danza no tengo la idea de cuánto tiempo duró duró esta primera danza donde estuvieron bailando donde estuvieron en medio de todos ellos estuvo Benigno González, José Muñoz, Pancho Castañeda, José Hernández, Guadalupe Beltrán, Víctor Romero, Manuel González, hijo de mi tío Benigno, Bensé Muñoz, Martín Meléndez, Jesús Leto Reina, Manuel Vélez, Ramón Velázquez, que el papá de Ramón Velázquez era el viejo de la danza, don Santiago Velázquez era el viejo de la danza, Manuel Muñoz, y José Castañeda, Antonio Castañeda, Margarita, todos, le siguieron nietos, hijos y toda la familia de Juan Vázquez. Cuando hubo una separación de los primeros, de los señores más grandes, hubo la separación de los primeros señores grandes, ya cada quien formó su danza, formó su danza don José, le siguió don Merced, le siguió a Pancho, le siguió a todos sus hijos, su tierno, su gente, y Guadalupe Beltrán también, que cuando se separó él, formó la de él también con su propia familia, y ahí se fue extendiendo a que hubiera más muchas danzas. La de Merced Muñoz, que son ahorita los borriones, allí empezaron danzando todos los primeros, que empezaron juntos con ellos cuando eran más jóvenes. Ya cuando ellos estuvieron más grandes, que volvió a haber otra separación, ya cada quien se juntó con su quente, fue cuando se hicieron casi por familia, las danzas, entonces, ya de ahí, vienen los hijos, vienen los nietos, vienen los hermanos, todas las danzas, casi de primero, todas fueron fuera familia. Se han ido juntando más gente, porque como cada quien juntó su grande, pues su pura familia ya no iba a completar, se tenía que conseguir más, más sensantes para que creciera más la danza. Como son muchos hermanos de ellos, y eran muchos hermanos acá, pues todos se juntaron, cada quien se juntó con su familia, hicieron sus danzas grandes, mucho, muy bonitas, y ya de ahí para acá, entonces, ya de ahí para acá, mi esposo dejó de danzar, porque entró a trabajar a una fábrica. Cuando los hijos de Muñoz crecieron, que ellos ya tuvieron su danza, pues ya siguieron ellos, los hijos de M.T., los hijos de Tanta Pestañera y los hijos de Beltrán, cada quien con su propia danza. Ya de ahí, ya mi esposo ya no danzó, porque él entró a trabajar a una fábrica donde últimamente se pensó, pero él se dedicaba a hacerle los vestidos, a todo les ayudaba a hacer los vestidos. Él a eso se dedicaba, a hacerle los guaranes, a hacerle los cuartes, las coronas, todo, todo les ayudaba a hacer. Y ya nosotros ya no tuvimos nada que ver con las danzas, nos íbamos a verlas, sí. Pero sí es cierto, como cuando él estuvo danzando, él se iba para el otro lado, para Estados Unidos, pero siempre estaba aquí para las 12 de diciembre. Y aunque acabaran de llegar, bajándose del camión, le ponían su vestido y íbamos a danzar. Le danzaban todo el día a la Virgen de Guadalupe. O si llegabas en enero, hasta en febrero, que era para ir a San Juan, también bajándose del camión y a pies iba a danzar, y llegaban y a danzar todos los días. Sí, iban caminando. Caminando, íbamos caminando. ¿Y tú la danzabas? Sí, llegaban a la casa, llegaban a la casa. Ya nosotros nos íbamos en el camión aparte y allá nos esperábamos. Allá nos esperábamos y ya ellos ya estaban allá, ya andaban vestidos donde ya iban a danzar. Ya nada más llegábamos nosotros a almorzar y a afrontarse la danza. Muy bonita vida con todos ellos porque... Era un compañerismo, un compañerismo muy bonito, una familia muy unida, todos los danzantes. La separación no importa cómo haya sido, pero siempre se dieron nunca peleándose, nunca viciéndose, nunca y dándose, nunca nada. Danzaba a cada uno en su lugar con un respeto que se merecía, tanto uno como el otro, a lo que iban a hacer. Porque a lo que iban era a danzarle a la fiesta, a danzarle a cualquier santo donde nos invitaban, porque nos invitaban a Guadalajara, nos invitaban a México, nos invitaban a Guadalajara, en muchas partes. Ellas, mis hijas, ellas dos, empezaron a ir con mi esposo hasta Guadalajara, de irse de un día para otro. Y ellas, por eso les gustó, porque se iban a pasear y les gustaban en la danza, siempre anduvieron danzando junto con ellos, porque era una convivencia muy bonita, la que se llevaban todos los danzas. Todos venían contentos todos, porque hacían sus ratos ellos en el camión, o en la casa donde se quedaban, y les gustaban mucho. Aparte de servir a lo que iban, les gustaban mucho las compañías unos de otros. Y este, todo con mucho respeto. Nada tengo yo que decir de nadie, ni de uno ni de otro, porque todos hicieron lo propio, y todos se portaron mucho, muy bien. Mucho, muy bien, con mucho respeto. Desde los señores, gracias, hasta los que habéis estado. No tengo yo gusto de conocer a todos los hermanos. O sea, que sí los conozco a todos. Los conocí en otras circunstancias, no en el resto de la danza, pero también muy buenos muchachos. Yo agradezco aquí a este hombre que siempre ha estado cuidando y ofendente de esta mujer que lleva sus hijos a donde queda, que nos invitan a avanzar, y siempre va ella, y usted viene muy contento. Señora, ¿usted? ¿Usted da eso? No, yo no. ¿Nomás acompañaba? Yo nada más los acompañaba y iba a todas partes, porque me gustaba mucho andar con ellos, pero no, yo no, yo no, la gente no comí, ni idea. Pero ya, mucho, muy, muy bonita, muy bonita, porque yo llevo a todos como habitantes, y todos éramos que ahí, del barrio de Palo Alto. Uno vivía en la, Emiliano Zapata, que vivía donde vivía el monor, que era el que tocaba el violín, otro vivía en la Zaragoza, donde vivía Pancho Castellena, luego vivía Juan Vázquez, a la otra vivía Don Benino, y a la otra vivía Don José, y además seguidita venía ahí. Todos estaban así en el mismo barrio, y fue una experiencia muy bonita, la que tenían ellos como vecinos, como lanzantes, y como compañeros. Igual es muy bien. Pues muchas gracias, ya tienen un testimonio más aquí, de los maplacines de Pabellón de Arteaga. ¡Gracias!